Buenas noches, tu amigo Ricardo Mercado. Es importante que no solamente esperemos este tipo de fiesta de Severina para poder gozar cada momento. Se goza al momento, el día, la hora, no el mañana. Disfruta tu familia, disfrútate. Ya tienes un control emocional que te emana esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que radia dentro de ti. Esos dones internos que te permiten gozar de la vida. ¿Por qué esperar una temporada navideña cuando desde ese momento te puedes poner las pilas y gozar cada momento? Mañana, no existe, dos segundos se van y la vida nadie la tiene que comprar. Goza, divierte, emana lo que a ti te guste hacer. ¿Por qué no crear e innovar en tu vida? Es algo bien sencillo, es ponernos el ser nosotros mismos, crear, diseñar un mejor presente, un mejor ahora, un mejor mañana. Goza a tu familia el día de hoy que la tienes, gozate a ti mismo, diviértete con lo que es todo el escenario que te presenta. Ya dejemos los ciclos rojos, la pandemia, todos los excesos rojos de escenarios que están en las noticias. Crea, diseña. ¿Qué debes de hacer? Una buena lectura te va a nutrir toda la parte bioquímica del cerebro, razonar y tener un mejor panorama. El ejercicio te va a poder oxigenar, la alimentación te va a tener una mejor salud ante cualquier evento. Y lo más importante, tu felicidad es contigo mismo, emana la desarrolla y ama todo lo que tú desees hacer. Tu amigo Ricardo Mercado, buenita noche y vamos con todo. Gracias. 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 Gracias.